¿Qué consiste en la habilitación de cuatro líneas que van bastante orientadas a lo que son? Salarios promedios, te diría yo, entre dos y cuatro salarios mínimos vital y móvil, es decir, que estamos hablando de sumas de ingresos que van en el rango entre los 16.000 y los 32.000 pesos. Las condiciones que se van a tener en cuenta son, por supuesto, el nivel de ingresos, la capacidad de pago, de devolución que tenga la persona, el grupo familiar, las condiciones actuales de la vivienda, en general son personas que están alquilando, o que viven, en fin, con otra familia, con los padres, etc., entonces eso también se va a tener en cuenta. Entre los 15.000 y los 17.000 pesos, estamos hablando de promedio, juntando dos ingresos familiares, ¿no es cierto?, sin tomar en cuenta si esos son ingresos formales o provenientes de informalidad, ¿entendés? Muchas veces, bueno, una de las cuestiones también tiene que ver con que vos tenés que demostrar los ingresos, y bueno, sabemos que estamos en una economía que entre el 45 y el 50% está en la informalidad, entonces eso es una barrera importante también. Esto se está apuntando a un segmento muy promedio, con lo cual hay otra posibilidad que tiene que ver con la posibilidad de comprar desarrollos que viene haciendo el propio Estado. Entonces, para ese tipo de segmentos, que acá en Tucumán hay algunos barrios y algunos, digamos, desarrollos que está haciendo el Estado Nacional, podrían acceder, pero como te digo, eso va a depender, depende mucho, como vos sabés, de la ubicación, depende también, por supuesto, del tipo de construcción, depende de la ubicación que tenga, digamos, la propiedad o donde vas a desarrollar, digamos, o donde vas a poder comprar la vivienda, entonces hay mucho, pero si tenés que hablar de promedio, yo te diría que hoy, por ejemplo, un metro cuadrado, en Tucumán promedio oscila entre los 22.000 a los 24.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la verdad que se torna un poco oneroso para, estamos hablando para una familia de ingresos promedio, se torna oneroso porque tenés que estar pensando en una vivienda de arriba del millón de pesos, ¿no? ¡Gracias por ver el video!